Estamos haciendo un llamado a las personas que son beneficiarias del ingreso solidario, aquellas personas que no han hecho su respectivo cobro, que pueden consultar la página de la alcaldía en el archivo que está en PDF, ubicar su número de cédula. Si usted, señor o señora, aparece en este listado, puede dirigirse a los tres corresponsales autorizados por Bancolombia. Uno ubicado frente a la Escuela Central Integrada, el segundo ubicado en el segundo piso del Éxito y el tercero diagonal al Hotel San Carlos. Es muy importante que las 2.333 personas que aún no han cobrado el ingreso solidario otorgado por el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación lo puedan hacer hasta el día viernes. Entonces estamos haciendo el llamado para que por favor revisen esta nota que está en la página de la alcaldía y puedan verificar si su número de cédula es una de las 2.333 que aún faltan por cobrar el bono solidario del Gobierno Nacional.